Semilla de Chacarera para todo el mundo. A devolver a la vida en los primeros acordes y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres. A devolver a la vida en los primeros acordes. Soy lagrimita de estrellas, se han derramado en tu sombra. Oscura tu luna llena, se ha de encender con mi copla. Soy lagrimita de estrellas, se han derramado en tu sombra. Guitarra de tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tus cajas semillas de chacarera. Quizá la dame a tu magia para cantarle a mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!